A ver, ¿qué es lo que decías, Echi? Dale, Echi, por lo general, es como hentai, pero, o sea, tiene varias escenas así, medio pornógapitas, pero no tantas. Y tiene más historia y más argumentos. Por ende, pues la mayoría son muy, muy divertidas, porque las escenas de los protagonistas hacen cosas muy ridículas, a la vez de que son muy hermososas, entonces estas dos luces son muy buenas. ¿Será que sí se escuchó? No sé. Y bueno, ¿y este stand es tuyo? ¿Estás trabajando aquí? ¿Es tu primera vez en el sofá o ya has venido? Pues es mi primera vez en el sofá. Es mi primera vez trabajando aquí. Esta, pues se llama Mangalianza, por si la verdad que no sé, pues, aquí están. Eh, pues, está lo normal, no es el tramos ambiente de Mangalianza, con visto en español. Ah, listo también. Sí, porque, pero en todo caso, la gente está desacostumbrada porque usualmente no saben que se lee al revés, como en occidental. Y siempre los voltean en las librerías o en las ventas de revistas. A mí ha tocado que los tratan de poner como no es, entonces yo se los vuelvo a poner y no entienden que es al revés, y atrás para adelante. De hecho, pasó un niño, eh, ayer, eh, me preguntó, le expliqué cómo se leía, de qué trataban, los tipos de dinero que hay, y me preguntó, ¿y se pueden colorear? Pues, lo que la mayoría de estos es de blanco y negro. La mayoría, hay unos que se vienen de color, pero de normal se manejaban de aquí. Entonces, eso me hizo pensar la mayoría, entonces los compré, los pintas, los colorean. ¿Colorea? Sí. No, no se colorean. Y menos hizo una edición especial. Ah, hay gente que de pronto sí se los tira coloreándolos. Ojalá sí se escuche tu voz y esperemos que no me cobren derechos de autor por la música del mundo. Sí, dale. ¿Y cómo te llamas? Johanna Sánchez. ¿Y Johanna? Johanna. ¿Y Johanna qué? Sánchez. Sánchez. Ah, ya. Andrés. ¿Cuál es tu canal? Hanson Angel Live and Plan. Ok. ¿Dónde está tu vida? Ah, bueno. Bueno, hemos terminado. Ojalá, si se escuche, si no se escucha bien, no sé, vamos a ver. Pero en todo caso, lo voy a subir. Vale. Vamos a ver, sí. En todo caso, lo voy a subir. Vale. Dado el caso, si me cobran derechos de autor, entonces no lo monetizo, pero sí lo subo. Dale. Pues acá estuvo con ustedes. La hermosa joven Johanna, que hasta parece coreana. No.